Los ingresos totales aumentaron un 28% para un récord de 113.9 millones de dólares basados en una fuerte actividad en el mercado de los Estados Unidos. La empresa vende casi cerca de medio billón de dólares y estas ventas son todas al mercado, el 90% del mercado de Estados Unidos. En julio se completó la expansión de capacidad de producción de aluminio, otros proyectos de automatización y eficiencia en curso a ser completados hacia finales de 2019. A este positivo balance se suma la celebración del primer año de la Ventana al Mundo en Marranquilla. Todas las noches cuando me voy y ver que el lugar hay por lo menos entre 100 y 200 visitantes. Ese primer año será festejado por lo alto con un pudín gigante que será compartido mañana con 3.000 personas.